psicoterapia y al final harán la exposición los alumnos que quedan pendientes, que son dos alumnos para finalizar su presentación estamos ya un minuto trataremos de ir avanzando para poder dar espacio a los alumnos que van a exponer también decirles que la psicoterapia tiene diferentes conceptos de acuerdo a la escuela o tendencia donde se vea la formación de los diferentes tipos de psicoterapia por ejemplo una definición de psicoterapia del doctor Alberto Seguín un médico psiquiatra muy destacado laboró en el hospital Alminara y él decía que la psicoterapia es una forma de relación interpersonal en la que a través de experiencias emocionales correctivas se modifican aquellos rasgos indeseables de la conducta o de la personalidad asimismo él decía muy cercanamente a nosotros que la psicoterapia es el empleo médico de medios psicológicos pero con propósitos terapéuticos esta es un concepto más cercanamente a nosotros dado que Seguín lo deben conocer médico formador de muchos especialistas muy destacado tiene varios trabajos de investigación libros de Seguín para la formación de muchas generaciones en la Universidad de San Marcos entonces hacíamos esa presentación y la definición que hace nuestro maestro Alberto Seguín bueno en relación a los antecedentes que quisiéramos decir que la psicoterapia su su abordaje ¿no? lo tenemos desde sus inicios en Grecia por eso es que en griego sería el tratamiento médico pero usando el espíritu ¿no? aquellas y aquellas veces donde la palabra psicoterapia derivaría del psique alma y terapéut cuidar y servir decía que si se añadía el sufijo ia sería cualidad propia ¿no? del tratamiento las raíces de la psicoterapia se remonta en la cultura occidental donde se le atribuía la magia a la medicina a la filosofía y a la religión esto estaba muy estrechamente ligado recordarán que los grandes sabios ¿no? los grandes investigadores de entonces no tenían una sola especialidad ¿no? que tenían varios saberes filosofía la religión y las matemáticas las ciencias puras ¿no? entonces desde ahí su origen todas estas actividades que se desarrollaban desde su origen se referían al hecho en que la concepción de la vida es que inherentemente es problemático no es fácil de acuerdo a cada estadio del crecimiento del día a día y entonces el enfrentar de la persona era ir resolviendo problemas cada día que es lo que hasta ahora tenemos o sea todos los días vamos resolviendo problemas la suerte de de la persona humana para sobrevivir que pues este desde aquel entonces era una reacción innata para poder este conllevar la vida sobrevivir a las adversidades de la vida bueno en las sociedades o en la etapa primitiva la enfermedad como ustedes ya saben hemos tocado en las revisiones anteriores la enfermedad como tal se debía a un fenómeno de posesión especialmente dirigido a lo que es la salud mental por eso es quizá una parte de la responsabilidad de la del estigma de la salud mental era la posesión de un alma extraña que ocupaba el alma del paciente entonces atribuía a ese tipo de interpretación y entonces se hacían ceremonias terapéuticas que consistían en rituales aquella vez estaban encargados los chamanes o hechiceros que por lo general tenían como objetivo hacer la expulsión o retirar esa alma que se había posesionado de la persona o del paciente esa práctica exorcista fue descrita por Ellenberger en 1970 y mencionaba como tres fases para poder hacer el exorcismo aquella vez entonces por ejemplo decía que la primera fase era expulsar el espíritu maligno mediante procedimientos mecánicos como sonidos malos olores o golpeando como golpecillos esa era una primera fase en la segunda fase era transferir el espíritu maligno este que se había detectado a otra a otro ser viviente en este caso a un animal y la tercera fase era extraer ese espíritu maligno ya mediante conjuros y procedimientos psíquicos y tratarlos de ahuyentar definitivamente estas prácticas así en las etapas primitivas después fueron asumidas por la por la iglesia como veremos donde se practicaba el exorcismo en Grecia y el mundo antiguo la psicoterapia tiene sus sus orígenes como les decíamos en estos grandes hombres de ciencia ¿no? sabios donde eran muy conocedores de la filosofía y de la medicina entonces entre ellos tenemos Aristóteles Platón ¿no es cierto? encontramos los escritos de Aristóteles donde se refiere al uso de la palabra al uso de la palabra como medio curativo pero la palabra persuasiva la palabra que era como un bálsamo la palabra y escucha ¿no? así aportaba Aristóteles en esta etapa ¿no? para la medicina y la psicoterapia por otro lado Platón ¿no? habrán escuchado recordarán los escritos las grandes oratorias de Platón cuando por este problema de dificultad en el habla él solía caminar en las madrugadas y practicaba en voz alta ¿no? como oratoria el uso del lenguaje de la palabra y entonces él podría describir que un discurso persuasivo calmo bello producía un estado de armonía en todas las partes del cuerpo humano ¿no? así describe Platón estos dos grandes representantes en la etapa de Grecia ¿no? Miren desde aquella etapa hoy en día las nuevas psicoterapias por ejemplo cuando hablan de neuroplasticidad mencionan el la importancia de la psicoterapia y los cambios que vamos a ver más adelante neurobiológicos en la en el organismo a través a través de los diferentes tipos de psicoterapia bien en el siglo dieciséis y dieciocho se iban desarrollando ¿no? este el el enfoque de la de abordaje de la medicina y su tratamiento por supuesto ya en esta etapa ¿no? se iba humanizando la asistencia de los enfermos ya otra etapa era otro hito de la medicina donde se alejaba ya un poquito de esto de la pura de las ciencias puras magia mágicas ¿no? o posesiones demoníacas y acá se veía la importancia de humanizar la la asistencia a los enfermos mentales felizmente imagínense lo que todavía en la actualidad queda como secuelas los los estigmas de la salud mental igualmente en el periodo de la revolución francesa Pinel nosotros acá en Perú tenemos la clínica de Pinel en su nombre ¿no? y ahí se aplican algunos tipos de psicoterapia por ejemplo ¿no? en honor a su nombre entonces ahí se introducía pues en esa etapa el tratamiento moral ¿no? este humano que ya básicamente se pedía a que la medicina también se interese por los problemas propios ¿no? de la persona que serían causa de diferentes conflictos morales es lo que vemos en la actualidad los diferentes factores psicosociales van a influir en la en la evolución o la magnitud del trastorno o del problema mental entonces desde ya empezaban a formar o estimular que el personal de los hospitales pudieran contactar o empezar a tocar los problemas de los enfermos con cualquier tipo de patología mental mediante las actividades ocupacionales respetando los intereses particulares entonces lo que más adelante sería y lo que hoy es la rehabilitación en psiquiatría bien en el siglo 18 y comienzos del 19 ya desde la psicoterapia como tal y la psicopatología dos científicos importantes intervienen Gal y Mesmer mencionando ya un poco lo que era sacar la medicina o la psiquiatría ¿no? hacia el concepto de que tendrían una base orgánica y que sería localizado en el cerebro decían que estaban que determinadas funciones corporales y emocionales estaban controladas en algunas áreas del cerebro desde entonces ¿no? inclusive hay reportes que mencionaban que los rasgos del carácter de la personalidad derivaban de áreas específicas del cerebro desde aquel entonces ya estaban orientando ¿no? además se afirmaba que la forma del cráneo se relacionaba con el grado de extensión y preponderancia de las zonas cerebrales y que en base a ello se podía estudiar el carácter ¿no? dando la 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 forma de organicidad a la a la salud mental ¿no? buscando la 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 explicación de dónde estaría la la patología hay una etapa importante de la hipnosis y el psicoanálisis la hipnosis generalmente aparece como una respuesta más para la neurología o por la neurología en sus centros de formación dos escuelas bastante conocidas la escuela de Nancy y la de Bergen ¿no? escuela de Salpietre en estas escuelas estudió Freud y aprovechó de ahí para hacer el estudio de la hipnosis entonces el liberal pensaba y practicaba que la hipnosis aplicada a los pacientes bueno conocido ¿no? era este mirar fijamente y en la medida que lograran lograran persuadirlos y adormecerlos ¿no? podían modificar o dar ordenanza para resolver el problema que estaba pasando el paciente ¿no? hubo en esa etapa donde la hipnosis curaba todo o sea todos los pacientes los neurólogos se reunieron los psiquiatras y la utilidad del hipnosis era un boom como medio curativo de todos las diferentes la mayoría diferentes trastornos mentales más más adelante mismo decía que mucho tenía que ver en la hipnosis la sugestión del paciente lo que sería más adelante la personalidad del paciente o su estado de dependencia o de de venido a menos o la necesidad urgente de ser acogida o de ser ayudada la psicoterapia en la actualidad ya hasta las etapas anteriores el núcleo el centro de la psicoterapia estaba en torno al psicoanálisis que este por decir casi todos los médicos psiquiatras que salían de las de las escuelas de las universidades tenían la formación este de la corriente psicoanalista por entonces los psicólogos ya empiezan a sugerir y a estudiar otro tipo de psicoterapia y ahí se apertura ya las otras psicoterapias que vamos a conocer ustedes también han revisado en la presentación de sus mapas conceptuales dice dice que Carl inicia un proceso de investigación sobre la relación terapéutica donde no solamente era la interpretación del inconsciente la búsqueda del inconsciente del psicoanálisis era punto aparte habría que abrirse el camino y entonces y entonces revisar ya otros aspectos entonces la relación médico-paciente la empatía y para eso empezaban ya a empezar a grabar las sesiones hacer los informes de las terapias de las sesiones psicoterapéuticas por entonces ya estudiaban y determinaban que la conducta humana era aprendida ya estaba ahí la corriente del conductismo ¿no es cierto? entonces decían que todos los que los trastornos mentales eran aprendidos y por lo tanto estaban eran aplicables estaban derivados del condicionamiento por lo tanto ya estaban dando apertura al conductismo o a la terapia conductiva conductual como la conocemos ahora nosotros entonces así es como dan apertura a la otra corriente importante de la psicoterapia ¿no? estábamos el psicoanálisis primero y luego aperturan ya con esto al conductismo muy bien entonces ¿cuáles serían los objetivos de las psicoterapias? uno es mejorar las relaciones interpersonales generalmente el paciente que va no son por los diagnósticos no es psicoterapia para los esquizofrénicos psicoterapia para los bipolares sino era ver el contexto y entonces uno de los cuadros que más problemas da era mejorar las relaciones interpersonales no había comunicación no había una buena relación entre los familiares de los pacientes mucha desinformación mucho sufrimiento mucho agotamiento entonces sería mejorar estas relaciones interpersonales había que disminuir la intensidad y la frecuencia de las conductas autodestructivas imagínense si no se tocaba este punto o sea teniendo un problema de esquizofrenia por ejemplo sin ningún tipo de conocimiento entonces por aquel entonces la familia lo llevaba un hechicero para que lo puedan hacer tratamientos de magia negra o inclusive la intervención de la de la iglesia para hacer el exorcismo ¿no es cierto? entonces a veces se utilizaban los azotes o las cacerías de brujas por ejemplo habrán escuchado en la historia de la medicina y la psicoterapia entonces era disminuir la intensidad y la frecuencia de las conductas autodestructivas lo otro era que hubiera una mayor integración y comprensión de sus conflictos internos los propios los personales y las relacionales porque el paciente muchas veces por vergüenza por ejemplo en el TOC no hemos visto no acudía o no no lo dice porque el paciente está consciente en todo momento jamás pierde la razón está consciente de lo que está pasando sabe que no es posible sin embargo entonces no cuenta la familia ya va al médico cuando se ha deteriorado totalmente un reto de repente un alivio para la medicina para la psiquiatría es la psicoterapia para el tratamiento de los trastornos de la personalidad miren hasta hace poco nadie quería resolver o tratar problemas de personalidad especialmente los borderline porque ustedes saben que dentro de los tipos de personalidad hay personalidades manipuladoras ¿cierto? simuladoras que causan mucha agotamiento frustración decepción porque el médico iba una vez dos veces tres veces y no ve resultado entonces el encontrar y esto últimamente algunos tipos de psicoterapia un alivio de resolver de que sí se ofrecen alternativas de resolución para los problemas de trastornos de personalidad unos más que otros ya esto este ha sido bastante revisado de repente no tan aplicado en nuestro medio cada especialista va escogiendo diferentes tipos de formación pero ya los estudios nos dicen cada vez la importancia de la psicoterapia en estos estos cuadros que antes eran considerados como intratables imposibles de manejar y que el especialista nos corríamos para evitar el agua también acá hay un estudio que se hizo en Perú sobre psicoterapias donde mencionan que bueno estos datos ya los tenemos 20 de 100 se dice que hay algún tipo de trastorno o de dificultad mental hasta lo relacional también que el 70% de las mujeres miren este dato importante alguna vez han sido víctimas de violencia por parte de su país es importante y este grupo necesitaría terapia porque imagínense este 70% es altísimo y están siendo violentadas y no escapan a que sean mujeres profesionales el 20% de los niños y niñas tienen problemas de salud mental mucho más ahora después de la pandemia después de la pandemia la psiquiatría ha tenido que estar estamos afrontando una pandemia en salud mental se han reactivado nuevos se han hecho mucho más intensos más severos se han descompensado los cuadros depresivos se han incrementado los cuadros psicosomáticos con esta pandemia de este estudio salieron estas preguntas para resolver una de cada cinco terapeutas tendrá un problema de salud mental aquí viene esto había un maestro profesor durante nuestra formación y decía que en psiquiatría nadie llega gratuitamente es en la búsqueda de resolver algún problema de su infancia ya sea personal o de un ser querido al ver la impotencia de no poder resolver entonces según esto sería que es como que buscar un bálsamo para poder entender muchas actitudes problemas no resueltos entonces esa pregunta que queda ahí y que siempre en la formación por eso es que durante la formación de la especialidad se tiene que hacer el tratamiento o la psicoterapia individual cada médico especialista nosotros hemos pasado y la sugerencia es que cada cierto tiempo tengamos un tipo de evaluación o soporte psicoterapeuta mire también este dato es uno de cada diez terapeutas mujeres mantendrá una relación de violencia que obedece a esto 70% el hecho de que sea psiquiatra de que sea pediatra que sea cualquier especialidad no escapa a la violencia familiar y entonces mucho más en la especialidad y otro dato bastante triste y que es real es una de cada cinco terapeutas tendrá un hijo o hija con problemas de salud mental imagínese conociendo conociendo el abordaje de la de la salud mental lo que implica el sufrimiento de tener algún familiar o un hijo con algún problema de trastorno mental bien cuando la persona llega a terapia cualquiera sea este diagnóstico de sus síntomas psicológicos se encuentra en un estado de desmoralización que puede ser caracterizado por falta de autoestima sentimientos de impotencia de incompetencia de desesperanza así como llega el paciente en esas condiciones es que necesita terapia si no no acude si no no lo ayuda esa sensación de incompetencia subjetiva deja a la persona al paciente incapaz de afrontar las demandas del día a día recuerda que decíamos que los problemas son inherentes al hombre y que cada día es inherente a nosotros ir resolviendo todos los problemas que se van presentando entonces una persona que está sometida que está involucrada en estos problemas no podrá hacerlo y entonces podría exagerar o podría distorsionar el contexto de los problemas y entonces haber una mala relación interpersonal ahora nos preguntaremos ¿qué es un psicoterapeuta? ¿todos pueden ser psicoterapeutas? bueno seguí en el sentido estricto nos decía que para hacer psicoterapia tendría que ser médico o psiquiatra podría ser un psicólogo en el sentido estricto ya en un sentido más amplio puede ser psiquiatra psicólogo una asistente social con formación con formación psicoterapeuta para poder abordar la terapia psicoterapeuta entonces eso sería ¿no? no es psicoterapia estas personas que trabajan habrán escuchado ustedes la venta de las flores de vache el rey el aliviamiento de las chakras porque no tiene conocimiento médico ¿no? no conoce la clínica de los trastornos mentales que sería fundamental para tratar y hacer psicoterapia un requisito importante para poder entender al paciente como algún trastorno mental entonces por eso es que quizás seguín muy sabiamente decía quienes deberían ser los los indicados los profesionales para la psicoterapia y ahora ustedes para poder hacer la derivación en qué momento o cuándo o a quiénes derivar no basta ser médico o psiquiatra hay que tener una formación en psicoterapia después que se ha terminado la medicina se hace la formación en psicoterapias pueden ser dependiendo ¿no? por ejemplo el psicoanálisis son alrededor de cinco años de formación y otros de psicoterapia de familia por ejemplo yo hice psicoterapia de familia son dos años bueno entonces es una formación aparte para complementar el tratamiento de estos diagnósticos y nos dicen que el psicoterapeuta tiene que tener motivación una característica para hacer psicoterapia es que este especialista tenga motivación ¿para qué? para establecer un 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 contacto genuino una empatía real en el paciente si no logra esto no va a hacer tratamiento no va a lograr hacer psicoterapia también que produzca que que brinde bienestar ¿a quién? a la persona que viene doyendo que viene sufriendo pero también a la familia porque el paciente al fin y al cabo a veces simplemente es la sentinela o el sentinela alrededor de un gran problema de la familia y entonces tratar al paciente a la persona que sufre y a la familia producir alivio bienestar por otro lado pues el psicoterapeuta tendrá que tener la capacitación como les decía dependiendo de qué corriente escoja y establecerá bien claro las condiciones en que va a realizar la psicoterapia y pondrá el tiempo el horario hasta los honorarios ¿no? este claro por decir podría haber decepciones cuando el paciente se peleó con una enamorada y va y quiere un consejo o quiere un consejo este porque no se lleva bien con la suegra eso no es psicoterapia ¿no? este o para que le hagan una meditación y que se produzca un relajamiento eso no es psicoterapia entonces establecer las condiciones claras con el paciente o la familia ¿no? si es una menor de edad o un adolescente bien la psicoterapia pues este por su nombre ¿no? desde el punto de vista psicológico como la ciencia social que estudia los pensamientos las emociones el comportamiento el comportamiento humano y es una terapia porque es una forma de intervención social que busca la mejora del paciente del paciente sufriente doliente también es un tratamiento científico porque a través de las manifestaciones psíquicas o físicas va a resolver este malestar del paciente promueve el logro de cambios o modificaciones eso habíamos dicho que es lo que busca realmente no es que va a tratar la esquizofrenia sino que esas relaciones interpersonales esas dificultades que ocasiona la enfermedad en el contexto eso va a resolver la psicoterapia mediante las modificaciones de estos rasgos indeseables que están produciéndose en la persona bien habíamos hablado que se han dado diferentes estudios últimamente especialmente en un TOC sobre los efectos neurobiológicos de la psicoterapia todo resuelve en relación a la búsqueda del tratamiento y cuando se han hecho el seguimiento ahí los hallazgos que se han encontrado en estos efectos que produciría la psicoterapia entonces se ha visto que la psicoterapia va a afectar las tasas metabólicas cerebrales y otras investigaciones han demostrado una investigación en la tasa metabólica del núcleo caudado izquierdo en este estudio donde en un TOC precisamente donde se usó un IRS fluoxetina y psicoterapia principalmente hay muchos reportes en relación a que la psicoterapia afecta el metabolismo de la serotonina esto ha sido en estudios controlados seriades con neuroespectos antes y después de la psicoterapia entonces estos son uno de los hallazgos importantes demostrados por eso les decía quizás lo que más ha aportado es el TOC también algunos pacientes dentro de la investigación dos pacientes demostraron la captación de la serotonina les decía en la corteza prefrontal y el tálamo comparado con los pacientes con control después de un año el paciente que recibió psicoterapia tenía una captación normal de la serotonina esto en el TOC y la terapia conductivo-conductual igualmente la presencia de cambios en la actividad de la serotonina otros efectos Baxter reporta que la tasa metabólica de la glucosa en la en el núcleo caudado derecho cambia cuando se trata de manera satisfactoria el TOC con la fluoxetil entonces para o la terapia comportamental o conductual que sería entonces la psicoterapia estimula los procesos relacionados a la plasticidad cerebral entonces ahí nace también por qué es que se debe hacer psicoterapias semanalmente porque cuando se ha tratado de alejar las psicoterapias como que se volviera de cero cada vez entonces si se hacen semanalmente esa esa respuesta favorable satisfactoria para en relación a la plasticidad cerebral es bastante evidente bueno ahora mire ustedes han visto en los mapas conceptuales unos tipos de psicoterapia aquí vamos a ver primero en el reporte que tenemos cuántos tipos de psicoterapia en el mundo se dice que hay alrededor de 500 tipos muchos de ellos asociados uno de otro una derivación la aplicación de 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 dos o más corrientes viendo este las experiencias y cómo se han ido este aportando los diferentes tipos de psicoterapia pero ya es que si quisiéramos nosotros ver cuáles son las principales corrientes tenemos tres la primerita la más antigua la más conocida ustedes saben la psicoanalítica el psicoanálisis la psico dinámica ¿no es cierto? la que le siguió la que le sigue la corriente cognitivo conductual y la sistémica hay otros tipos específicos relativamente nuevos que es el DBT la terapia dialéctica conductual que está siendo estudiada y aplicada en Europa Estados Unidos aquí lo tenemos no tan fluidamente ¿no? son poco aislados pero este el reporte de la formación va en aumento y el MDR llamado en su traducción de sensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular el otro más utilizado también es la intervención en crisis especialmente en cuadros agudos en emergencias ¿no? este principalmente como el objetivo no es formar este psiquiatra en esta oportunidad sino tener un contexto general de qué cosas son en qué consiste cada corriente diremos pues que la terapia psicoanalítica psicodinámica es como lo hemos visto en los antecedentes ¿se acuerdan? el primer modelo en psicoterapia ¿no? es el modelo más extendido más conocido a nivel mundial se dice que aún en Sudamérica este fue la la corriente este psicoterapéutica más utilizada después ya fue cambiando vamos a ver por qué pero hasta así llegó el psicoanálisis ¿en qué consiste? es la la exploración y la objetivación del mundo interno del paciente es decir hacer consciente hacer consciente lo inconsciente que está produciendo el los conflictos por ejemplo voy a hablar de un ejemplo que ponen del iceberg para entender un poco esto que se supone que en el inconsciente estarían los conflictos para resolver a esto se refiere ¿no? en el modelo psicoanalítico miren acá el cerebro lo que lo que se ve ya lo que se ve la punta del iceberg es un 10% nada más eso sería o es el el consciente ya el 10% lo que se ve la puntita el resto el grueso es el inconsciente entonces la fuerza lo difícil ¿no? el problema mayor ¿dónde va a estar ese inconsciente? entonces en esa teoría es que el psicoanálisis buscaría traer jalar los conflictos inconscientes hacerlos conscientes y poder ir resolviéndolos ¿ya? bien ese es el psicoanálisis ahora en la terapia conductiva conductual ¿no es cierto? acá no es la búsqueda ¿no? sino ya es el modificar es actuar ya en el en el presente en el pensamiento el psicoanálisis es buscar ¿no? entonces acá es se encontró el problema ¿no? de los toques por ejemplo ¿no? en las conclusiones es tratar entonces acá es en función del estudio de la conducta como sabemos la conducta humana es aprendida es una teoría ¿no? bastante aplicada bastante conocida mediante el condicionamiento clásico que no es más que el aprendizaje durante toda la vida y especialmente en las primera segunda infancia y entonces sería si se aprendió durante el proceso de la vida había que aplicar para desaprender ¿no? y modificar estas conductas esa sería la terapia conductiva conductual el otro la terapia sistémica ¿no? basada en la teoría general de sistemas donde las principalmente el foco está en las alteraciones en las interrelaciones o en la interacción de la persona y su contexto entonces se establecerían patrones de comunicación supuestamente para esa familia para esa para esa persona que estarían bien ¿no? o que en algún momento dieron un resultado y así se llevaron pero en algún momento de la vida hubo un desajuste y entonces se producieron los conflictos de mala relación de mala de una relación violenta inadecuada entonces había que aplicar la psicoterapia para este en la terapia sistémica pues habrá el tipo de terapia individual para la persona sola ¿no? la pareja que es la más frecuente ¿no? y la terapia familiar bien había los otros tipos ¿recuerdan? entonces era uno el DBT la terapia dialéctica conductual que desarrollaron principalmente principalmente para la una terapia para el manejo del trastorno límite de la personalidad quizás la importancia de ahí de la doctora Marcia donde ella propone que es un trastorno que hay que reformular y regularizar la emoción mediante este tipo de psicoterapia y mencionar que estableciendo esta regulación de la emoción puede abordarse una intervención más sistematizada o estructural esto muy puntualizada y quizás se rescata porque como les decía en la psicoterapia el tratamiento en los trastornos de personalidad y especialmente en la personalidad límite era el conflicto en nudo de la psiquiatría entonces aquí en los reportes de esta psicoterapia se veía que mejoraba notablemente las relaciones interpersonales por supuesto a veces a largo plazo esto no era factible durante largo tiempo había que hacer sesiones periódicas bien bueno este es el DBT esta qué cosa es lo que desarrollaría el DBT son habilidades psicosociales para enseñar a la persona a tener ese aprendizaje para que pueda comprender sus emociones sin juzgarse ni juzgar ese era el núcleo de la psicoterapia bueno ese es el DBT el MDR este es en su traducción les decía de sensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular esto es un tipo de psicoterapia más puntual es un tratamiento breve esta estimulación ya se dice que buscar la conexión de ambos hemisferios que serían mediante estímulo táctil o este visual y que buscaría hacer la conexión hasta buscar la armonía y el sosiego de la de la crisis al juntar ambos hemisferios emocionalmente por supuesto bien entonces este tipo de psicoterapia se dice que es breve ya lo hemos dicho este se utiliza en situaciones de eventos traumáticos accidentes de tránsito este situaciones de guerra en abusos ¿no? abuso sexual este asaltos situaciones violentas en general y su base de tratamiento sería la estimulación bilateral el otro que habíamos visto era la intervención en crisis aquí cuando el paciente estaba viviendo una experiencia de desorganización emocional totalmente perdido totalmente desajustado con autoestima por el piso una inestabilidad emocional incontrolable una falla en la homeostasis psicológica y entonces este se dice que este tipo de intervención sería máximo seis semanas también es relativamente puntual y corto una psicoterapia de seis a ocho sesiones ¿no? y para establecer los cambios con este tipo de intervención para la intervención la persona tendría que estar en crisis efectiva ¿no? haber una reacción psicológica a una situación miedo terror bloqueo etcétera una desorganización interna una conmoción emocional emociones intolerables y establecer las estrategias de afrontamiento muy muy bien ahora ¿cuáles son los factores comunes de la psicoterapia están los cambios extraterapéuticos los efectos del terapeuta la técnica que se utilice los efectos comunes ¿cuáles serían? uno de ellos está el insight también es la conciencia de de lo que está pasando establecer qué tan consciente está el paciente de lo que le está pasando y factores de relación terapeuta y paciente los factores comunes relacionados al paciente tendría que un paciente que tenga el compromiso de que quiere quitarse esto para adictos esto para cualquier otro tipo de situación ese paciente no desea ser ayudado y es llevado a la fuerza por la familia generalmente no da buenos resultados a veces por persuasión o bueno utilizando la técnica que el especialista no considere es preferible que se establezca un compromiso que el paciente acepte voluntariamente no por la fuerza que tenga la motivación ya de mejorar que haya una esperanza de pura de mejora que tenga confianza en la terapia en el especialista que haya un buen un buen este reporte y bueno y la idealización cómo sería si mejorara tal situación en relación al terapeuta el terapeuta pues tendría que tener un poder de sugestión de persuasión de empatía que el paciente confíe en su experticia en su liderazgo y en el compromiso que está ofreciendo en la en la terapia que va a ofrecer el especialista y en relación a los factores del vínculo de ambos paciente y terapeuta será revisar el el contacto el contacto médico paciente terapeuta paciente el apego el grado en el que están de acuerdo o desacuerdo el contrato terapéutico y el rapor ¿no? este revisar si no hay si no hay esto el médico no está seguro no no desea trabajar ese caso es preferible cambiar igualmente el paciente o sea por situaciones simplemente ¿no? de rechazo de desconfianza o de antecedentes de malas experiencias no está de acuerdo es preferible replantear la psicoterapia eso es lo que serían los factores del vínculo que hay que revisar cuando se hace la psicoterapia bueno pues este en relación a las indicaciones de psicoterapia tiene que haber la motivación decíamos que haya un que haya este sufrimiento objetivo que el paciente necesite ser ayudado si no no hay no hay este resultado identificar el foco de trabajo qué es lo que se va a mejorar qué es lo que se va a tratar ¿no? entonces se revisará pues mi foco de trabajo va a ser modificar estos rasgos indeseables de personalidad por ejemplo entonces ese va a ser mi foco de trabajo de inicio hasta el final y es lo que va a ofrecer como resultado como respuesta el modelo atribucional que se puede utilizar según el tipo de psicoterapia el concepto de cambio es importante ¿no? o sea en la psicoterapia tiene que haber cambios definitivamente cambios para el paciente y cambios para la familia porque por más tiempo que haya habido y que para ellos ese esquema de relación haya sido entre comillas ¿no? la más saludable o las que le permitió vivir de pronto eso mismo sistema los llevó a un caos ¿no? entonces el paciente y la familia tendría que estar conscientes de que van a haber cambios y que estar dispuesto que se tiene que cambiar igualmente evaluar con qué recursos se van a trabajar y los obstáculos ¿no? con los cuales se va a trabajar por decir a veces entre hermanos o la la pareja va a decir el problema es la mujer ¿no? el hombre el hombre va a decir no el problema es la mujer o el problema es el suegro la suegra ¿no? y entonces si se encierra de eso yo estoy bien los enfermos son los de allá ¿no? el del frente entonces ese es un obstáculo por ejemplo no hay motivación no hay una idea de que se puede cambiar eso se tiene que trabajar y establecer un contrato psicoterapeuta lo otro es que no hay ninguna psicoterapia por diagnóstico ¿no? o sea va a depender de la edad va a depender de la de las habilidades tanto del paciente como de las del contexto familiar ¿no? no es por la por el diagnóstico debe ser acordado con objetivos claros o sea están de acuerdo qué cosa es lo que se van a cambiar les decía se tiene que cambiar en la psicoterapia si es es como una regla establecer cambios entonces tienen que estar de acuerdo y eso se tiene que tratar ¿no? se tendrán que resolver conflictos identificados los conflictos se planteará a la familia al paciente estos son los conflictos que hemos llegado los vamos a aplicar habrá un entrenamiento y psicoeducación quizás por aquí es donde se empieza informando capacitando para que pueda entender el el paciente y la familia que va a entrar a la psicoterapia bueno en relación a la duración y frecuencia de la psicoterapia lo que se ha reportado lo que se ve que dan buenos resultados son sesiones que vayan entre 30 y 60 minutos sesiones más pequeñas de menos tiempo no son más adecuadas no es el tiempo este necesario para poder establecer un contacto genuino tampoco reuniones demasiado largas que generen independencia o relaciones este de apegos tóxicos no es conveniente lo que sí se debe hacer es sesiones semanales se ha visto que como les decía en estos exámenes para ver plasticidad neuronal para ver respuesta de serotonina cuando se hacen semanalmente se ven estos cambios sin embargo cuando se han alejado es como que volviera a cero cada vez cada vez hay que volver a cero porque no hay la respuesta de esta respuesta para activación de la de la serotonina por ejemplo entonces se aconseja que sean semanales en la mayoría de los casos se recomienda que sean de breve duración breve duración es en el tiempo acá está hablando un poco al psicoanálisis el psicoanálisis siendo una psicoterapia muy importante muy buena quizás uno de sus defectos es que es demasiado largo podrían ser años y entonces no es práctico para nuestro medio y para otros medios de otros países también el paciente se agotaría en sesiones casi interdiarias durante años de años sin embargo lo hay ha habido mucho más pacientes para el serotonina pero ese es su punto su talón de Aquiles es el tiempo y los costos toda sesión psicoterapeuta tiene un precio y entonces no se aplicaría a nuestro medio lo que se aconseja es que sean de breve duración a eso se refiere evitar procesos infinitos prolongados está hablando del psicoanálisis hay que revisar el proceso terapéutico regularmente les decía se está llegando al foco están de acuerdo en qué conflictos se han llegado a tratar entonces es ir replanteando en estas durante la duración de estas psicoterapias bueno y las decimos como una manera en conclusión las más utilizadas profesionalmente hasta la actualidad el psicoanálisis y el conductismo después ustedes van a encontrar como han visto en los mapas conceptuales diferentes tipos que a veces son simplemente la derivación de una la asociación con otra pero estas son las más utilizadas las más conocidas en nuestro medio ¿qué conclusiones tenemos en relación a la psicoterapia? la psicoterapia promueve el cambio a partir del sufrimiento humano hemos dicho si es que queremos ver resultados se tiene que cambiar ¿no? no podemos esperar que continúen en esas circunstancias entonces a veces habrán escuchado de la resistencia al cambio ¿no? y eso no da no da buen resultado existe evidencia neurobiológica de su utilidad y hemos visto las respuestas ¿no es cierto? de los efectos por ejemplo la neuroplasticidad en la respuesta de la serotonina ¿no es cierto? esto es cada vez más aportativo y quizás es lo que hace el seguimiento de la psicoterapia y su respuesta ¿no? y su aplicación lo más importante no es el modelo teórico sino los factores relacionados con el insight y la relación terapia paciente ¿no? hemos visto que si no hay una motivación si no hay confianza en el especialista ¿no? donde persuasión que no desencadene empatía con el paciente eso es considerado importante tomar en cuenta las corrientes más importantes hemos dicho es la psicodinámica psicoanalítica y el conductivo conductual también podríamos decir la sistémica como mencionamos la indicación de la psicoterapia debe ser ajustada al paciente ¿no? como tal no no generalizar y es ajustar en el momento del diagnóstico ¿no? en el momento en que está presentando el conflicto y el contexto en el que está viviendo por decir de repente pues este se el fallecimiento de un ser querido ¿no? por ejemplo ahora en los en la pandemia falleció el padre ¿no? y va a necesitar el soporte en psicoterapia ¿no? o falleció un hijo es traumático ¿no? o para otros puede ser la separación o el despido del trabajo quedarse sin trabajo ¿no? o de repente el informe de un diagnóstico letal un cáncer muy avanzado por ejemplo ¿no? y los controles deberían ser regulares periódicos y focales en los puntos que se están llegando a trabajar bueno eso sería todo en relación a psicoterapia por favor ya para concluir no sé si hay alguna pregunta pero tenemos la presentación de los dos últimos expositores ¿están ahí? sí doctora comparto la pantalla ¿puedo compartir? por favor ¿se llega a observar? sí así es ya bien este bueno doctora mi nombre es Alice Pinedo Marín y voy a continuar con algunos conceptos más que usted nos acaba de dar bueno con respecto a la psicoterapia pues este se mencionó ¿no? de que este es un tratamiento que va a tener un objetivo que es cambiar los pensamientos los sentimientos las conductas de una persona ¿no? y pues van a haber este muchas circunstancias que pueden llevar a una persona para que solicite ayuda profesional esas circunstancias son diversas son complejas por ejemplo pueden ser problemas de ansiedad depresión estrés ¿no? y pues se va a llevar a cabo entre un profesional que tenga la formación las habilidades necesarias para facilitar este cambio psicológico y el paciente ¿no? que va a ser finalmente el que requiere esta ayuda para aliviar los síntomas que le están causando sufrimiento entonces la psicoterapia al final va a llegar a propiciar unos cambios que son congruentes con los objetivos que desea alcanzar el paciente ¿no? y cómo se va a llevar a estos cambios va a depender de acuerdo al problema del paciente de las metas que se quiera conseguir y del tratamiento que va a dar el terapeuta ¿no? cuál va a ser el camino a seguir por el terapeuta acá les puse el concepto de lo que es psiquiatría de enlace porque en sí esta exposición va a estar basada en los modelos o técnicas de psicoterapia pero que se utilizan en la psiquiatría de enlace pero entonces la psiquiatría de enlace para ver su concepto viene a ser el área de la psiquiatría clínica que va a incluir actividades diagnósticas terapéuticas docentes y también de investigación pero que se va a realizar en áreas que no son las áreas psiquiátricas ¿no? en un hospital general eso quiere decir que entonces ¿a qué nos estaríamos refiriendo cuando hablamos de psicoterapia en psiquiatría de enlace? acá vamos a ver según los autores Goldberg y Green esto se va a enmarcar a la psiquiatría de enlace en el entendimiento e intercambio de experiencias de médico-psiquiatra y el paciente donde este último este paciente va a comunicar sus vivencias sus ideas sus emociones imaginarios sobre lo que respecta a su enfermedad sus aspectos biológicos psicológicos y sociales de su enfermedad o sea estamos viendo los pacientes que van las personas que van a estar en los hospitales ¿no? en eso en ese punto nos vamos a centrar y pues para mencionar cómo influye la dinámica de la enfermedad esta va a tener diversos aspectos va a tener componentes físicos mentales sociales como podemos ver cada uno de estos aspectos va a tener va a producir respuesta ¿no? de acuerdo a distintos puntos por ejemplo en lo biológico según el tipo de enfermedad su gravedad en lo psicológico va a influir la madurez del yo los mecanismos de defensa que puede tener una persona y en lo social pues influye la familia las relaciones familiares la actitud tanto de los familiares como del paciente hacia la enfermedad que va a presentar y bueno con respecto a las modalidades terapéuticas en este punto específicamente en la psiquiatría de enlace este vamos a ver algunas de ellas yo les voy a mencionar las tres primeras que son la terapia breve de diversas orientaciones la técnica de relajación y las técnicas de hipnosis y mi compañero les va a hablar de las restantes pero podemos ver que estas son solo algunas ¿no? de las modalidades terapéuticas la primera que es la terapia breve de diversas orientaciones en este caso vamos a ver que va a abarcar opciones como la terapia cognitivo conductual diversas modalidades de la terapia gestal la terapia rogeriana programación neurolingüística técnicas ericksonianas y la terapia racional emotiva entre otras ¿no? que estarían agrupadas dentro de este tipo de terapia breve de diversas orientaciones estas características que se mencionan en el cuadro de la derecha son en términos generales ¿no? lo que viene a ser este tipo de terapia y pues este lo importante resaltar aquí es que la terapia debe ser dinámica debe ser flexible aquí el médico o bueno debe haber un dominio directivo sobre lo interpretativo porque pues debe haber una dirección de parte del terapeuta porque pues se va a dar el caso que va a haber muchos pacientes y va a tener muchas veces poco tiempo un escaso número de reuniones entonces es importante que predomine lo directivo además se tiene el psiquiatra debe saber identificar describir claramente el problema que se va a afrontar y también evidenciar la gama de las posibles soluciones que pueda haber también se deben fijar las metas de un posible tratamiento y el diseño de unas de las intervenciones ¿no? que se va a realizar en un determinado problema ahora en este con respecto a este mismo punto se deben incluir o se deben tener en cuenta distintos conceptos en lo que respecta a esta terapia breve de diversas orientaciones esto según el autor Binder nos indica de que pues se debe tener en cuenta los problemas y metas de tipo concreto no tienen que estar bien definidas también debe haber límite manejo del tiempo porque estamos hablando de que no tienen que ser sesiones muy largas y se tiene que centrar el terapeuta en lo relevante debe haber criterios específicos de selección fijarnos en el paciente bien su motivación los rasgos de su personalidad el terapeuta con respecto a su actitud debe ser activo facilitar la comunicación con el paciente y pues debe haber un cálculo de la duración del tratamiento y de la finalización de este en la primera entrevista el terapeuta lo que tiene que hacer es calcular el número de las sesiones que se va a dar con el paciente y pues a veces es necesario sugerirle al paciente más sesiones después de su hospitalización pero sin excederse tampoco ahora el otro punto el otro punto de modalidad era la técnica de la relajación y como principales características pues vamos a ver que la relajación en sí se utiliza para el manejo de diversos tipos de dolor del insomnio para la mejoría de la respuesta inmune manejo de diversos síntomas por ejemplo en el caso de la ansiedad por los distintos procedimientos médicos ¿no? como recordamos que acá les estoy hablando del paciente de una persona que está hospitalizada entonces lo que debemos tener en cuenta para una adecuada una adecuada psicoterapia en este caso con técnicas de relajación es que tiene que haber un ambiente que sea silencioso el paciente tiene que estar en una posición cómoda además debe haber un objeto en el cual el paciente se vaya a concentrar y vaya a tener finalmente una actitud pasiva y acá tiene que ver mucho lo que es el entrenamiento ¿no? de la relajación y esto se puede realizar de manera individual en la cama de los pacientes hospitalizados o también puede realizarse de manera grupal por ejemplo con pacientes que tengan distintas comorbilidades hipertensión arterial los pacientes con VIH entre otros entonces vamos a ver con respecto a las técnicas en sí se han descrito varias de ellas y para mencionarles la literatura nos dice por ejemplo la relajación autógena de Schultz la relajación progresiva de Jacobson y la respuesta de relajación de Benson en realidad cada una de estas pues va a tener sus ventajas pero se recomienda por su facilidad a las dos últimas a la relajación progresiva de Jacobson y de Benson porque pues son las más utilizadas en el ámbito hospitalario ¿no? la de Jacobson es su conveniencia para los pacientes menores y la de Benson porque es fácil y rápida en el uso en la mayoría de los pacientes entonces pero en sí en estas tres opciones la relajación autógena se considera como el patrón de oro ¿no? entre estas pero pues tiene un poco de dificultades para la enseñanza en pocas sesiones y más se usa en pacientes ambulatorios que en los hospitalizados pero les estoy hablando la última técnica que les voy a mencionar es la técnica de hipnosis y en sí aquí la hipnosis lo que va a pretender es que el paciente se entre su atención o llevar a concentrarse al paciente sobre algo en particular entonces se reduce al máximo lo que es la generación del denominado ruido ¿no? por otros agentes externos o internos también y esto tiene una finalidad de que el paciente pueda describir situaciones recuerdos que puedan promover un entendimiento sobre ciertos eventos que fueron excluidos de su conciencia ¿no? y que finalmente van a afectar al individuo entonces ese es el propósito de la hipnosis y también como vemos la hipnosis también puede acelerar el impacto de otras intervenciones psicoterapéuticas y bueno sus usos por ejemplo se utilizan en control el manejo del dolor del insomnio cuando se hace difícil su manejo por otras técnicas también ¿no? también en trastornos conversivos de diversa índole como la ceguera las parálisis histéricas entonces también es importante como coadyuvante para que las personas puedan dejar pues el cigarrillo para el control del peso también y entre las técnicas entonces hay métodos que son clásicos como el método de levitación de cierre de párpados y hay métodos naturalistas que fueron pues dados por Milton Erickson que son consideradas unas técnicas adecuadas por su sencillez y por su eficacia ¿no? entonces estas modalidades también pueden ser tipos de modalidades de terapias breves y bueno un ejemplo que les quería mostrar era con respecto al tema de hipnosis al de la última diapositiva por ejemplo ¿no? vemos un hombre de 32 años que acude al servicio de urgencia porque tenía un fuerte dolor de cabeza y esto porque parecía migraña crónica pero ahora no lo había podido controlar con el propanolol entonces y en urgencias el equipo se va a percatar de su alta capacidad hipnótica y ¿cómo se percatan de esto? porque hay un signo como vemos aquí en imagen que es el signo de la rotación ocular para determinar si justamente el paciente dispone de esa capacidad hipnótica porque puede ser el caso de que no entonces la hipnosis no va a tener ningún resultado y pues este es el perfil de inducción hipnótica y aquí recordemos que el signo de la rotación ocular va a ser el que según la literatura pues va a medir la capacidad biológica para experimentar disociación en los casos de hipnosis y en este caso en el paciente reconocen la alta capacidad hipnótica y por ello se le sugiere que visualizara que tenía un bloque de hielo sobre la frente incluso al inicio para ayudarle a esta sensación se le puso hielo auténtico en la frente de esta manera el paciente fue capaz de controlar el dolor totalmente gracias a esta visualización ya no precisó los tranquilizantes como lo había necesitado antes y varias semanas después el paciente había indicado que él mismo fue capaz de utilizar esta estrategia que se le propuso al inicio para controlar esos ataques de migraña además de que los podía prevenir y bueno por ejemplo este sería pues como les menciono un caso de hipnosis siempre y cuando se tenga en cuenta si el paciente tiene la capacidad hipnótica y bueno esa sería mi parte doctora mi compañero les va a continuar con otras técnicas muchas felicitaciones doctora buenas tardes voy a conectar mi pantalla voy a seguir hablando de las modalidades terapéuticas de la psiquiatría de enlace para la psicoterapia entonces siguiendo con los esquemas terapéuticos los modelos terapéuticos de la psicoterapia según la psiquiatría de enlace vamos a hablar de otro tipo nos habíamos quedado en la terapia hipnosis que había comentado la compañera para conversar ahora de la terapia grupo si hablamos de la terapia grupo bueno debemos considerar primero que el pionero de este tipo de enfoque de modalidad va a ser Joseph Pratt que es el pionero de la psicoterapia grupal debido a que en sus tiempos él formó un grupo para tratar aspectos relacionados a lo que es la tuberculosis y estos aspectos eran tanto físicos de los pacientes y en algunos aspectos emocionales también entonces lo consideramos a Joseph Pratt siempre es muy importante identificar quién fue el que inició con esa terapia fue Joseph Pratt ahora con respecto a la terapia grupo vamos a tener diferentes grupos básicamente tres grupos que van a recibir diversas orientaciones el primero es el grupo de sensibilidad el segundo es los grupos terapéuticos y el resto el sobrante es el grupo de apoyo entonces las terapias de grupo Joseph Pratt lo dividió en estos tres grandes grupos y cada uno va a tener su paciente indicado o qué tipo de paciente lo va a tratar ya lo vamos a ver más adelante unos segundos dentro de las ventajas de este tipo de terapia de grupo unas ventajas que que tenemos es que van a fomentar justamente la salud mental de todos los participantes del grupo asimismo también van a mejorar lo que son las relaciones interpersonales del grupo la expresión verbal la comprensión por ejemplo interpersonal de cada uno yo escucho tus dificultades escuchan mis dificultades entonces estas terapias grupales van a brindar alternativas o algunas salidas a las personas a su a su trastorno o a su mal que que lo aqueja una ventaja también es que debido a que estas son terapias grupales quizás la individualización es un poco es un poco restringida por eso sería una desventaja otra ventaja sería que estos tipos de participantes es un menor coste económico para los participantes que o para los pacientes que van a participar en estos grupos de sensibilización grupos terapéuticos grupos de apoyo resulta económico para este tipo de psicoterapia es una terapia grupal ahora se había dicho que habían tres grandes grupos de sensibilización el grupo terapéutico y el grupo de apoyo ahora a cada grupo nosotros vamos a derivar a un paciente por ejemplo en el grupo de sensibilización nosotros vamos a derivar a todos los pacientes que cursan con algunos problemas de emociones por ejemplo las personas con alexitimia o otro problema relacionado justamente a lo emocional los grupos terapéuticos básicamente son los pacientes que tienen una patología de base o sea vamos a profundizar los problemas derivados de su patología de base los problemas mentales derivados de su patología de base por ejemplo los pacientes que tienen cáncer con depresión o VIH o hipertensión arterial etcétera entonces son los pacientes terapéuticos ahora los pacientes de apoyo acá justamente nosotros vamos a tener a los famosos alcohólicos anónimos que son grupos también que se puede catalogar de ayuda o autoayuda debido a que estos terapias grupales también van a servir para este tipo de pacientes entonces tres grupos los grupos de sensibilización o emocionales los grupos terapéuticos donde tienen una patología de base y los grupos de apoyo en este caso los más resaltantes son los alcohólicos anónimos el otro grupo o la otra terapia perdón es la terapia de ordalía ¿no? es una terapia también muy bonita ¿no? ordalía ordalía significa prueba de fuego o prueba severa o quizás una experiencia penosa que lo introdujo J. Halley igual es importante mencionar al pionero ordalía básicamente en la edad media se definía como una prueba que se utilizaba para comprobar si una persona era culpable o era inocente ¿no? entonces por eso desde la edad media se arrastra ese término ordalía ¿no? ¿en qué trata esta terapia esta psicoterapia? en que nosotros debemos ponerle a un paciente una tarea penosa o sea una prueba de fuego una prueba de fuego este para que aquel síntoma que está teniendo como que independientemente lo lo rechace o independientemente como que se olvide este sin darse cuenta ¿no? o sea le ponemos una prueba al paciente tiene un síntoma por ejemplo viene con un mal y tiene un mal tiene un síntoma es como que castigar al síntoma ¿no? castigamos al síntoma con una prueba y así este síntoma que tiene que tiene el paciente pues este se va el paciente olvidando o se va desusando y entonces este nuevo síntoma se va haciendo como que un hábito ¿no? entonces esta prueba de ordalía es muy interesante ya que este es una aplicación sobre todo para algunos pacientes que tienen malos hábitos ¿no? por ejemplo pacientes que sufren con insomnio pacientes que son ansiosos pacientes que son fumadores entonces en esos campos puede ser útil esa terapia de ordalía yo lo relaciono bastante con castigar al síntoma castigamos al síntoma con otro con otra síntoma que es una prueba de fuego es una prueba una experiencia más fuerte ¿no? entonces ¿cómo nosotros castigamos al síntoma con la prueba de fuego? la ordalía debe tener tres características primero que la nueva o la prueba la prueba de fuego la experiencia debe producir una una molestia tan igual o mayor al síntoma que se pretende erradicar eso es lo primero lo segundo es que debe ser que el paciente lo puede ejecutar o sea debe ser ejecutable no debe tener alguna objeción o quizás alguno del paciente no lo puede realizar etcétera ¿no? entonces debe ser realizado por el paciente y tercero es que muchas veces como es un nuevo hábito es un nuevo este una nueva no quiero llamarlo conducta pero como es un nuevo comportamiento es como que el paciente debe mantener esta prueba por periodos prolongados por periodos largos para nosotros curar el síntoma ¿no? esta prueba de ordalía es especialmente como vengo diciendo útil en el ámbito clínico para lo que es el control de hábitos ¿no? por ejemplo el insomnio los fumadores los ansiosos entonces castigamos este síntoma para poner otro síntoma y el paciente se olvide del problema que tenía y como va a tardar por eso decimos que es un poco prolongado es una terapia de ordalía que es propuesto por Gai Halley que ahí está en la imagen la siguiente la siguiente psicoterapia bien interesante también son los grupos Balin creado por justamente el psicoanalista húngaro Michel Balin ¿no? que básicamente creó como que un grupo psicotera un grupo homogéneo de puros profesionales o sea puros médicos que básicamente se abocaban en aprender su la relación que tenía con el paciente con esa relación médico-paciente se abocaban en interiorizar bastante o sea entre ellos se reunían y discutían algunos errores en la situación médica o sea en el encuentro médico-paciente entonces este psicoanalista Michel Balin que propuso estos grupos Balin solamente para los profesionales de la salud para que puedan interiorizar lo que estaban haciendo con el paciente o ponerse en el lugar del paciente cuando ellos están haciendo por ejemplo una historia clínica o cuando ellos están haciendo en consulta entonces estos son grupos pequeños grupos básicamente entre seis a diez profesionales como máximo que se trabajan entre estos grupos de puros médicos de puros médicos y el objetivo básicamente era ayudar al médico estos grupos donde se interiorizaban entre ellos contaban los problemas no problemas médicos o sea no problemas de patologías sino problemas de la relación médico-paciente que quizás un error un error diagnóstico quizás fui muy rudo al momento o quizás fui un poco más retraído no realicé las preguntas porque el paciente me por X motivos no problemas médicos entonces ¿qué era el objetivo de estos grupos Balin o sea de los grupos médicos que era adquirir mayor sensibilidad ante el proceso de la relación médico-paciente cuando el médico y el médico están juntos como que interiorizar o pensar acerca de la de la ¿cómo se llama? de la de la conducta que el médico-paciente o que el médico tuvo con el paciente ¿no? entonces esto es muy interesante porque al final voy a llevar a una una un estudio que se pudo publicar hace poquito con respecto a los grupos Balin donde justamente eran puros médicos los que pues tenían esas reuniones ¿no? la otra parte del modelo terapéutico respecto a la psicoterapia es la psicoeducación donde básicamente es al paciente se le va a enseñar acerca de la enfermedad ¿no? se le educa es la actividad educativa donde justamente se le va a proveer al paciente de la enfermedad que tiene las consecuencias ¿no? y algunos manejos que puede tener esta enfermedad en el ámbito personal familiar social ¿no? entonces es muy importante que esta psicoeducación no solamente la reciba el paciente sino también la familia por eso decimos un menor familia-paciente el paciente no solamente tiene que conocer de su enfermedad la familia también tiene que conocer de la enfermedad de su familiar debido a que este así podemos nosotros este trabajar mejor ¿no? entonces una vez que tú educas al paciente acerca de su enfermedad este pues ya va a tender a disminuir tensiones disminuir presiones disminuir represiones y futuras otras este patologías ¿no? por eso la psicoeducación es muy importante dentro de la psicoterapia y los logros básicamente va a ser mejorar el conocimiento el bienestar de la calidad de vida no solamente del paciente también del familiar porque una vez que el familiar tiene ese pensamiento crítico autorreflexivo de la patología que tiene pues este su hijo o su esposa pues también puede adoptar justamente una una actitud quizás comprensiva una actitud este no tanto de culpabilidad ¿no? porque también sienten culpa por lo que le pasó quizás a su familiar etcétera entonces es muy importante esta psicoeducación ¿no? y bueno aquí está ¿no? la psicoeducación que es este una aproximación terapéutica en la que se le proporciona al paciente toda la información específica sobre su enfermedad y no solamente al paciente también al familiar entonces trata la psicoeducación los grupos valín que son grupos de médicos que conversan que este exteriorizan ¿no? algunos este problemas que han tenido durante la relación médico-paciente psicoeducación grupos valín y aquí para culminar había buscado información y efectivamente encontré un artículo bien interesante una publicación inclusive de una experiencia de un grupo valín un grupo valín que había mencionado que son grupos de profesionales médicos que se reunían para este exteriorizar sus problemas en la relación médico-paciente pero experiencia de un grupo valín durante la pandemia imagínense mira un estudio bien interesante que lo encontré en esta pandemia pues catastrófica que quizás esos grupos valín que este de los médicos ¿no? que 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 sufrían mucho 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 este mucho mucha presión mucho trabajo inclusive hasta depresión por la misma muerte de los pacientes pues era muy muy catastrófico ¿no? entonces se se publicó un estudio que lo encontré por respecto a la experiencia del grupo valín durante la pandemia COVID ¿no? así a ver grosso modo eran este seis personas un grupo valín de seis médicos cuatro médicos una pediatra y una este una psicoterapeuta ¿no? seis personas que se habían juntado durante varios años durante varios años se venían juntando una vez al mes dos veces al mes para justamente exteriorizar sus problemas ¿no? algunos errores profesionales algunas cuestiones éticas ¿no? que podían este llegar a tratar en estos en estas pequeñas reuniones en estos pequeños grupos valín entonces se llegó a apreciar que estos grupos valín durante la pandemia realmente fueron muy efectivos realmente fueron muy efectivos para estas seis personas que pertenecieron a este grupo debido a que en ese tiempo pues la percepción era de que estos grupos valín era un apoyo fundamental durante la pandemia ¿no? para para que estos médicos puedan expresar sus sentimientos compartir las experiencias tan duras que vivieron durante la pandemia ¿no? y este aquellas experiencias justamente le marcaban en su vida este y que muchas veces no lo podían exteriorizar porque estaban trabajando todo el día porque ya estaban cansados y que más que te puede entender otra persona que también ha pasado por lo mismo ¿no? un profesional de la salud que también está pasando por lo mismo entonces este grupo valín durante la pandemia COVID según ese estudio fue realmente muy ventajoso para aquellos que lo practicaron dentro de la psicoterapia este técnica valín estamos hablando del 1950 más o menos o sea el siglo pasado pero miren qué vigencia tiene hasta el día de hoy y eso sería todo doctora la presentación muy bien felicitaciones teniente con la revisión bueno hemos finalizado muchas gracias a todos sé que en la tarde tienen clases así que nos despedimos acá hasta el próximo martes